El próximo martes el municipio de Guayaquil iniciará los controles en tres de las 17 zonas que serán intervenidas para detectar posibles casos de COVID-19. La alcaldesa de la URB, Porteña Cintia Viteri, dio los detalles de este plan que busca evitar un rebrote de la enfermedad en la ciudad. El plan piloto de sectorización comenzará con tres zonas y avanzará por fases, según informó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. El estudio, que será con 5.000 pruebas rápidas para detectar coronavirus, busca determinar geográficamente la circulación del virus y los sitios donde se reportan contagios. Vamos determinando en cada sector en qué casa podría haber un posible contagio. Si vemos que amerita una prueba, nos lo llevamos y hacemos pruebas rápidas. Si vemos que los resultados de las pruebas rápidas pueden darnos una alerta sobre que esa persona además podría estar en el momento de contagio o de transmisión del virus, le hacemos la siguiente prueba en sangre. Según el municipio de Guayaquil, son tres sectores que se intervendrán desde el próximo martes. El sector 1 está conformado por el Guasmo Norte y la cooperativa Casitas del Guasmo. El sector 2 comprende la parroquia Febrez Cordero y la zona desde la calle 25 hacia el Estero Salado y desde la calle Portete también hacia el Estero Salado. Y el sector 3 comprende la parroquia Tarqui y la cooperativa Voluntad de Dios en Montesinaí, en el noroeste de la ciudad. Las personas que den positivo con la enfermedad tienen dos opciones. O guarda cuarentena en casas. Nosotros tenemos que ver que la casa sea adecuada para la cuarentena. ¿A qué me refiero? Que no vaya a contaminar a los demás miembros de la familia. O guarda cuarentena con nosotros en nuestros dos hospitales grandes o en el bicentenario o en el centro de convenciones. La nueva estrategia municipal incluirá un marcaje de las viviendas con un color de semaforización rojo, amarillo o verde según el estado del paciente. Que ellos no pueden moverse con facilidad y por lo tanto habrá que atenderlos, llevarles la comida. Y nosotros como municipio sabemos que esa casa con un distintivo tiene que tener atención permanente médica, por eso las distinguimos. De acuerdo al cronograma, el personal municipal capacitará este viernes a los dirigentes barriales de estos sectores para que comprendan la ruta y puedan ayudar a que la gente cumpla con el aislamiento por el virus. La idea es que sean los propios vecinos quienes reporten posibles violaciones de la cuarentena a través de una aplicación móvil. Jorge Slitler, Noticias.